¡Hola Bellas Ideas! ¿Cómo están en el día de hoy? Yo soy Anabela y espero que te encuentres súper súper bien porque esta tarde vamos a dar un paseo por Dinosaur World y te cuento que esta instalación es pet friendly, o sea que puedes ir con tu mascota y el parqueo es free, gratis, así que ahí tenemos dos puntos a favor para este parque vamos ahora al museo, que es como tal la primera actividad o el primer punto curioso para conocer en este parque cuando vayas ¡Acompáñame! ¡Allá está! ¡Vamos! Este es el Museo Music, nos vamos a ver ¡Suscríbete al canal! Y aquí estamos en la sección más interesante del museo que es donde hay varias especies de dinosaurios moviéndose, en movimiento aquí tenemos a Cueo Largo, que como ven se está moviendo y mi perrita Mila no tiene gota de miedo, es una perrita valiente ahora vamos a ver otros dinosaurios, acá está el poderoso Trianosaurio Rex, que es el carnívoro, el más revelador que había en esa época según nuestros científicos y aquí tenemos a Cueo Largo, aquí está el Trianosaurio Rex, es pequeñito pero es super grande la vida real y aquí tenemos estos dos que sé que son herbívoros, lo que no me son los nombres pero ahí estamos, más adelante vamos a conocerlo porque vamos a estar viendo este mundo de dinosaurios y si les voy a estar contando alguno de los dinosaurios, así que continúen conmigo para seguir a ver a dónde vamos a otro esta es la presentación, la entrada donde hay algunos ejemplares aquí está el Rex, el Cuello Largo está por allá, a ver si lo pueden ver ahí está el Cuello Largo y allá hay otros dinosaurios más y también aquí hay un área para que los niños jueguen tipo así ambientado con esqueletos de dinosaurio, con fósiles para que los niños jueguen aquí a los niños esto es antes de entrar al parque como tal al Dinosaur World esta es la entrada del museo, aquí tenemos varios dinosaurios acá está el Cuello Largo, está bastante alto aquí están otros dinosaurios estos tres son Trianosaurios Rex y este que está acá, vamos a ver cómo se llama se llama Acrocantosaurios fíjense qué nombre Acrocantosaurios y por allá hay más Cuello Largo y vamos a seguir viendo ahora el parque donde hay muchas especies de dinosaurios ven allá esos Cuello Largo estos son otros dinosaurios están un poco raros son los Euclocephalus ahí está y ahora vamos a entrar como tal, creo que al Dinosaur World esa era la presentación, la entrada vamos a ver ahora de verdad qué es lo que hay aquí quiero decirles que estoy súper preocupada no sabía que estaba animando mi vida venir acá y estaba tranquilamente y de repente me tocó con esto que ante ataques de dinosaurios que nos pongamos a correr no sé qué voy a hacer ahora, creo que nos vamos vamos esta es esta sección es acuática miren, ahí hay uno ahí y este que parece ser familia de Cuello Largo se llama el Asmosaurus aquí tenemos al Espinosaurus dos ejemplares de Espinosaurus ahí está triceraptos y miren hay crías de diferentes tamaños esto es un adulto miren mi cría aquí paseando está divirtiéndose aquí en el parque este nunca lo había visto el Stygimoloch mírenlo ahí lo habías visto tú en alguna película yo no los Brachilophosaurus no sé por qué le ponen nombres tan complicados chicos imposible cuando yo salga de este parque me sepa algún nombre que no sea el Trinosaurio Rex o Cuello Largo este ejemplar parece que es femenina porque el nombre es Leallinasaura fíjense saura o sea que parece que habían ejemplares femeninos no sé cómo se producía pero bueno termina en saura fíjense aquí está el Rex miren el Rex qué grande está miren qué ojitos más chiquititos ni se los veo uy qué ojitos más chiquititos este no veía bien miren eso unos dientes súper grandes pero unos ojitos miniaturizados miren eso bueno y ni hablar de las paticas de al frente eso sí todos lo sabemos aquí está el depredador más grande según los descubrimientos que hemos hecho pero bueno miren esas paticas chiquititas y con esos ojitos tan chiquititos no sé creo que era muy muy torpe el bote es como estos manillos que se interceptan que entonces van a tener la exhibición de todos los dinosaurios hay diferentes ríos que son las más bonitas mucha vegetación no ah muy corta se está complicando venir aquí a costumbre acá no es así que traves 15 más o muy fuerte espalda que te vas a compartir 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 los deミoplete hadin parece que era súper duro e impenetrable ¿verdad? miren eso qué clase de caparazón miren aquí hay un río Aquí hay un río Con diferentes dinosaurios Que estos son Los Dromaesaurus Dromaesaurus Hombre, es complicado, chicos Los hay El río tiene como Unas cosas rojas ahí Sí, ahí es muy buena vegetación Acá, bueno, parece como que un bosque Así que puedes disfrutar De la vegetación Son los pantacitos Miren acá, uff Una víctima Una víctima del Dromaesaurus Ahí está la víctima A lo mejor Estas eran sus presas favoritas La ponen ahí A la niña, Mila Ya se cansó de caminar ya Está aquí cargada La consentida Mila, tú eres la consentida Mirenlo ahí Miren qué feo está Miren las cosas que tiene en la cabeza Este es el Pachicefalorausus No Pachicefalosaurus Así, ahora se lo dije bien Mirenlo ahí Una mentira mía Miren qué feo está Miren eso Hay otra presa Otra presa de este dinosaurio No sé cuál es Vamos a ver cuál es ese dinosaurio Que se está comiendo ese otro Ese es Ah, miren este es fácil De aprenderse Ese es el Dicinodon Fíjense Primer nombre que veo fácil Dicinodon Mirenlo ahí Ay, este sí lo he visto yo En las películas de muñequitos De animados Vamos a ver cómo se llama Se llama Silvisaurus Miren El nombre está fácil Silvisaurus Está fácil de aprenderse Son los carroñeros de toda la vida Este nombre Deben sabérselo Ah no Está complicado Pelecanimimus Son esos Los Pelecanimimus Ahí están Son Dicen que comen carne Y plantas Comen ambas Son como nosotros Vamos a entrar al Skeleton Garden Jardín de esqueletos Debe estar interesante esto Vamos a ver Noto que los esqueletos De los dinosaurios Aquí están Bueno, no son esqueletos reales Pero por lo menos podemos ver Los huesos Que componen Por lo menos no La cantidad de huesos Que compone Al animal Al fósil Aquí está el Triceratops Y aquí está El Diplolodocus Por lo menos Podemos ver La cantidad de huesos Miren Ahí arriba Hay uno Está interesante Miren este La cabeza Del Tiranosaurus No creo que esté En tamaño real Aquí te explican Aquí te explican Que la paleontología Es el arte De estudiar Los fósiles Son los que se dedican A hacer estos descubrimientos De los fósiles Y componer Como tal Los esqueletos Ponerle los nombres Y decir De acuerdo A su experiencia Y por supuesto A la estructura Del cuerpo Si eran herbívoros Si comían carne Sus costumbres Y ese tipo de cosas Aquí está Bueno Para mí es súper difícil Eso De acuerdo A unos fósiles Y unos huesos Que tú te encuentres Estás diciendo Si era un animal Herbívoro Si era un animal Carnívoro Las costumbres Que tenían Sus presas preferidas No sé Creo que ahí estamos Como que Especulando demasiado Porque ¿Quién va a saber Cuál es la presa preferida? Por ejemplo Del dinosaurio Rex O cuáles son Los huevos preferidos De estos dinosaurios Que comían huevos No sé Pero bueno Dejémoslo Esto a la ciencia Este también sale En las películas Es el Tecintosaurus Ahí está El Tecintosaurus Por allá hay otro Este es el Hilaosaurus Este es el Jardín de huesos Y aquí pueden venir Los niñitos A jugar con la arena Y como que A descubrir Los huesos Miren Ahí con los niñitos Para que hagan Como si fueran Panteólogos Miren Aquí hay muchas crías De este dinosaurio Que vamos a ver ahora Cómo se llama Porque por supuesto Yo no tengo ni idea De cómo se llama Vamos a ver ahora Cómo se llama Este Y este es El Mayasaura Ah no está complicado Mayasaura Ahí está el Mayasaura Yo creo que hay una película Con este dinosaurio Miren estos azules Este es el Dromiseumimus Esta es una zona acá Para que Si viniste con todo Almuerzo Tu snack Te sientes acá Y comas Porque como les dije No venden nada De comida acá Este es el Saltasaurus Que se parece un poco A Cuello Largo Porque tiene Cuello Largo Pero bueno No tan largo Aquí está Son los Estiracosaurus Se estiran mucho Machite Estos son los Iguanodon Le habrán puesto el nombre Así porque Tienen Como que la cara Parecida a una iguana No sé Ahí están Estos definitivamente Son Deinonichus Y Eran carnívoros Por lo que podemos ver Y atacan en manada Al parecer Porque se están comiendo A ese dinosaurio grande Ahí En manada Estos son los Parasaurolopus Ahí están Parasaurolopus Lo dije sin leerlo Bueno aquí en este bosque Hay más de 150 figuras De dinosaurio Que puedes apreciar aquí A lo largo De todo este recorrido Son como Tres intercepciones Que hay Con diferentes ríos Y bueno Más bien está Para disfrutar De la naturaleza Y de conocer Un poco más De estos animales Prehistóricos Bueno Espero que te haya gustado Este video Ya nos estamos yendo De Dinoside World Aquí como lo puedes ver Deja un me gusta gigante Y suscríbete al canal Si no lo has hecho Acá subo videos De reacciones De cosas cómicas De lugares que he visto Como este Y estoy segura Que te van a gustar Así que únete a la familia Y suscríbete Beso grande Y nos vemos en el próximo Aquí Chao Chau 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 Chau